amigas de youtube bienvenidas a un nuevo vídeo cocinando con doña lupita y andrea pues bien ahora les voy a hacer la la receta de las gorditas de horno miren le puse un kilo de masa dos cucharadas de azúcar y una cucharada de royal y un poco de leche agria tenía una taza pero nada más le voy a poner la mitad y para eso este para las de dulce llevan piloncillo llevan piloncillo así es que ahorita este vamos a amasarla para que repose un ratito mientras que creen que estoy horneando pan miren pan para torta horneando ya nada más me falta una charola así es que con en lo que está la otra pues se alcanza esta reposar un momento y pues ahorita vamos a revolverla amigas y ahorita vamos a poner unas tres cucharaditas de manteca de cerdo este para que pues queden doraditas y bien deliciosas nuestras gorditas aquí ya la voy a dejar reposando un momento para para empezar a hacerlas verdad ya ya las ya les revolví del todo así es que ahorita volvemos amigas nada más voy a sacar el pan y para empezar a meterlo aquí vamos a empezar a hacer las gorditas amigas ya terminé de hornear el pan ya terminé miren se agarra una bolita de masa y se hace como una tortillita se le pone el dulce se le pone el dulce y se cierra se cierra bien cerrada yo las voy a hacer en mi horno eléctrico allá las he hecho así preparadas allí pero vamos a de hecho son en horno de piedra pero yo las he hecho allí así es que y las hice y las voy a hacer de nuevo miren como quedan hasta el dulce se les escurre amigas se les escurre el dulce bien 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 delicioso pues me quedo este pero ya no tengo dulce así nada más los voy a hacer la masa va dulce así nada más los voy a hacer con un una tortillita y le pongo un hoyito para que vean que ésta no lleva nada y así van al horno directamente miren pues esta es una petición de hilaria palomares que me dijo que hiciera de nuevo las gorditas y aquí las voy a hacer estas son para las de chile así pero primero vamos a coser estas y ya después cosemos las demás bueno pues vamos a empezar a hacer las de las de chile amigas aquí tengo ya mi salsa por aquí le vamos a poner queso mozzarella porque no tengo de otro se le pone queso de rancho queso fresco pero no tengo de otros es que le vamos a poner mozzarella pero es igual me gusta más el mozzarella que el otro pero pues ahí como como del que ustedes tengan el que ustedes tengan le ponen miren esas salen más flojitas más más porque el queso pues es este es el chile digo es este está más aguadito por eso se aguantan pero pues ya bien doraditas pues ya quedan bien deliciosas miren igual se cierran es masa de la que ustedes que tengan que si quieren más seca pues le pueden poner yo porque pues aquí conseguimos la masa la masa está de molino de maíz por eso las hacemos así si se les hace un hoyito ahí tenemos masa la podemos remendar miren hasta la próxima Pues así quedaron amigas, miren las de chile Así nos quedaron, así es que pues Suerte a que ya estén, se las vamos a compartir Para que vean como quedan Pues bien amigas, miren el resultado de las gorditas Miren que bonitas quedaron Miren las de queso Miren Esas son las de chile Y las de dulce, pues ya se las había enseñado Así es que pues miren Bien deliciosas Y vean nada más amigas, vean esto Miren Vean El dulce ya se, está bien Delicioso, no quedaron duras Quedaron suaves, miren el dulcecito Hasta se escurre Ahí está bien caliente Y esperen que salgan las de chile Estas son las gorditas de dulce, miren Como le escurre el dulce Así es que ahorita volvemos Amigas con las de chile Pero bien amigas, miren ya están las gorditas Miren, estas son las de chile Miren Y pues las de dulce, miren hasta escurre el dulce Y pues esto ha sido todo por el video de hoy Amigas, espero que la preparen Y que les gusten Me las pidió esta Hilaria Palomares Creo Así que ya está cumplido su deseo Pues espero que las prepare Y se pueden hacer en el hornito eléctrico Ahí se pueden hacer Así es que pues Este, nos vemos para el próximo video Y compartan Y pues nos vemos para el próximo Adiós 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 Adiós